hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal frank solutions antes de continuar con este vídeo te invito a que formes parte de esta gran familia la suscripción es totalmente gratis y no te llevará más de cinco segundos ahora sí iniciamos hola chicos hoy aprenderemos cómo podemos activar la función gracias para poder recibir dinerito extra con nuestros vídeos de youtube así como acá como pueden observar yo estoy en mi canal y ya tengo la función gracias entonces pues vamos a entrándole ya de lleno con este tutorial para poder activar esta función déjenme decirles o déjenme darles cierta información dependiendo del país donde tú te encuentres esta función puede ser que ya esté activa o tendrás que es para esperar cierto tiempo para que ya aparezca aquí en pantalla te estoy mostrando que pronto estaría en el país donde yo vivo o sea guatemala pero actualmente esta función ya está disponible como la podemos activar o como puedes verificar si ya cuentas con esta función bueno en primer lugar vamos a tener que entrar a youtube estudio y cuando entremos aquí a youtube estudio nos iremos en la parte donde dice monetización cuando le demos clic en monetización nos iremos en la parte superior donde dice supers o sea super usuario y todo lo demás y como pueden observar que ya tengo activada la función super chat super sticker y aquí te tiene que aparecer super thanks o sea super gracias yo lo voy a desactivar y si nosotros la desactivamos bueno los que ya lo tienen verdad ya no podrán tener esa función de gracias pero si a ti te aparece nada más activarlo y automáticamente todos tus vídeos ya tendrán esa función el super tanks o super gracias y pues prácticamente chicos eso sería todo aquí dice sigue pues las prácticas recomendadas si quieres más información sobre esta función de super gracias le puedes dar donde dice más información pero asegúrate que tú o tu canal mejor dicho o el país donde estás ya cuenta con esta función de lo contrario te va a tocar que esperar y eso sería todo espero que este corto vídeo haya sido de tu ayuda bueno sin más que agregar cualquier duda déjamelo saber en la cajita los comentarios será un gusto poder leerlos nos vemos a la próxima chicos las descripciones totalmente gratis adiós